Mastermind, tu paridad de millón, Gambo, McLaren, Lambo... Esto es la nueva era, esto es la diversidad, tu paridad de millón. Llegar el ticket up like Avon, Highest Hill might hit you with rake, Where I'm from you ain't got it then take some, Yo smoke on Zot no fake, Where I'm from you ain't got it then take some, I'm smoke on Zot no dip, I rent that money up no elevator or no steps, Gotta back this to myself, I can do that by myself, 9 letters you know it I rip, Cutthro, Frat 10 we stealth, Cutthro, Golden State I'm stealth, Nah better yet I'm Steer Kerr, Miss Zot that nigga yes sir, Run up on me double dirt, Hard cold as a polar bear And I'm hotter than a fucking desert I spent 20.000 on some fur Then spent 30.000 on some leather Say they bullshit Say they bullshit for the birds Bitch I'm in a whole nother line Got rich shit start to change Got rich shit went left And before you get an L You know you gotta take an L These niggas pussy That's what I smell These niggas pussy Take one de la más semana en Reventado Let's go Ven Mr. Glock Mr. Glock Mr. Glock Yeah 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 Money on my mind Nigga what the fuck you thought Hopping out that Maybach truck My pockets on Rick Ross I get it if I want it Nigga don't care about the cost I'm married to the money I had to put these hoes on pause Big money nigga This how big money talk Big money nigga This how big money walk Big big nuts nigga You know what I got I'm a dick guap nigga Till my heart stopped And they put me in the box I'm a nigga with a lot Held you niggas with the cops I just sit back watching plots Six figures on the watch Shit I could've bought a car Bitch my chain cost a truck Spin it like I don't get no ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si estás pensando en aquello, no va a venir. Yo me apunté al club de jefazos por el nivel de conciencia que había. Con lo que yo hago, con el nivel que gasta la gente, es donde yo puedo llegar realmente. Tú puedes ir cada tres meses ahí, y estar en un sitio donde todo el mundo está ahí, y vas desbloqueando nuevos niveles que te llegan a otro nivel, bro. Y además, lo de las mentorías ya es otra historia, tío, porque este señor te lleva al infinito, y sales de allí con ganas de lo que es, comerte el mundo otra vez y ayudar a los demás. Dejar tus historias y dejar de pensar en ti, y centrarte en lo que has venido a hacer aquí. Si no sirves para vivir, no sabes vivir, literalmente. Tienes que vivir para servir a otras personas. Es la única manera que tienes para vivir. No hay más. No bebo. O sea, bro, yo he dejado de follarme culos deliciosos por la gente, bro. Yo no puedo estar cepillando a un culo de diez. Y no lo estoy haciendo por la gente. Porque yo sé que ese es el camino que tiene que seguir todo el mundo, para realmente ser pleno. Porque yo realmente no estaba completo haciendo eso. ¿Sabes? Pero pensaba que sí. Entonces yo no puedo dirigir a la gente en este camino que me estaba destruyendo a mí. Es que está bien. Estamos contentos porque así llegas algo para los demás. Hay más mercado, ¿no? Claro, hay más mercado. Deja un poco de margen. Cuando vino no vivía después, ya no vive de ellos. De California me moví para acá, para Miami también. Un año, un año ya está viviendo de ellos. ¿Tienes sabiduría? ¿Tienes sabiduría? ¿Tienes sabiduría? A mí no me escuchas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Todos. ¿Sup? 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 Tienes unos horas, y a ver qué va. Cada día de hoy. Deseando a las horas de salir a dormir, disfrutando el f*** día. Es el momento. Yo tengo todo. Chalos tiene todo. Esto es más divertido de cualquier cosa que se ve, como el carro, la vida, esto significa más a mí. Estoy libre ahora mismo. Así que cuando estás dirigiendo a Chagas, no te preocupes. No te preocupes por el pothole, por el seat, por el cot. Esto es libertad. Todos nosotros trabajando juntos es libertad. Él dice que... Cuando iba a YouTube hace 5 años, cuando estaba en la mesa, y estaba en la mesa. Así que está bien. Está bien. Está bien con lo que está diciendo. Lo mismo que estaba en la mesa, cuando estaba en la mesa. Estaba en la mesa. Casi, casi. Son 8 años. Podría haber... Puede haber pasado 30 minutos más. O sea... Cuando ves una nube así encima en Miami, en cualquier momento te cae el chapadón. Es que en 30 segundos puede caer y no sabemos. Nada, es nada, bro. Es su cumpleaños. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Es su cumpleaños. Necesito que se voltee, se voltee, se voltee. A ver qué más, a ver qué más. Para que no vea nada. Para que no vea nada. Está grabando su chica. Para que no vea nada. Oye, mira. Yo estaba preguntándole a ella. ¿Qué se le puede regalar a un hombre, en el día de su cumpleaños, un hombre que lo tiene todo? Hostia. Tiene dos carros, una vía esposa, un enoje. ¿Qué se le puede regalar? Ya no crees ni colombiana, bro. ¿Qué se le puede regalar? Antes no hubiera sido una colombiana y habría hecho. ¿Qué se le puede regalar? Entonces, pensé en algo, pero no puede ver, no puede ver, no puede ver, no puede ver. Hostia. Es una bobada, pero es una cosa que tiene mucho cariño y sentido. ¿Verdad que sí? Así que... A ver. A ver, a ver. Píralo ahí. Un tablero en blanco. Hostia. Hostia. Esto... A ver, a ver, a ver. Wow. Dale, ábrelo. Hostia. Vamos, bro. A ver, aquí estás. ¡Muy bien! Oye, y guau, bro. Está chulísimo. Vamos ya. Muy bien. Brutal. Así vos, bro. Pasivo, brú. A ver, vamos. A ver, vamos. Gracias, Bro. Brutal. Brutal. Gente. Muchas gracias, bro. Muchísimas gracias. Claro que sí. La verdad que eso sí que está chulo. Lo vamos a colgar ahí, masivo. Muchas gracias. Sé que cuando hay un regalo es de los dos. Es un conjunto. Sí, definitivamente. Esto sí que no lo tenía. No lo hay. No lo tenía. Es la parte importante. ¿Qué máquinas? Mercedes, Lambo, McLaren, Lambo, Mercedes AMG, pero claro, nosotros no sabemos nada. Recuerda, es una película, ¿no? Él tiene modo película. Tengo modo película. Pero ahora está viviendo. La película que no te querrás bajar en tu vida. Exactamente. La gente habla, pero aquí hay resultados. ¿Entiendes? La universidad tiene un título. Aquí tiene resultados. Let's go. Aquí hay una película. Ahí está. Está ahí. Se baja lo que parece. ¿Cómo llegas? Sí importa, todo importa Claro que importa el coche que llegas Pero no es el coche Es quien conduce el coche Pero claro que va a decir quién eres Si eres un SVJ o un Seat Altima Que se cae a cachos Obviamente Es una representación del trabajo que has puesto Y cuántas vidas has impactado ¿Cómo se llama? Es muy buena Si tú te vas al estadio ¿Sabes lo que están abriendo nuevo? En los centros comerciales donde están abriendo el app Está ahí El camino de Pena, ahora el hace millones, tal, algunos que se han intentado hacer pasta, o Miquel, Pena y yo no es la pasta, ¿sabes? Que no es la pasta, a mí me metes a las 100k en el banco y no me he dado cuenta, es como me he metido algo, es como mi mujer me puede sacar 20 cabales y no menter Pero por eso confío en ella, ¿sabes? Es como, es así de loco, pero es así, ¿no? Es como si te sacan dos euros, lo notas, no lo sabes, no te acuerdas, ¿verdad? Porque no te acuerdas si tenías tal punto tal, pues es lo mismo, entonces, ¿cuál es el camino de Pena ahora? Claramente no es el dinero, es que, ¿cuál es su obstáculo más grande ahora? Los hábitos de levantarte pronto, pero específicamente levantarte pronto, ¿so qué tiene que enfocar todos los días? Entonces, ¿qué haría yo? ¿Tú ahora querrás estar levantando? Yo, seis y media, seis y media, vale, cinco AM, cinco AM tiene que ser cinco mínimo, so, te pones cinco, un teléfono a las cinco, ¿tú ahora te levantas? A las seis, bueno, ya, es que... Pero antes, tú no sé por mí, tú te levantas cinco, a las cuatro y media Tú antes te levantas a las cuatro y media, claro, tú te has levantado, pero este te ha tirado para atrás, si lo sé, no, 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 eso no puede ser, o sea... Pero, eh, yo, pero, no, 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 pero yo, 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 yo me levantaba antes cuando se le haya a las diez de la mañana Eso ya, no, no, pues tú, lo que tienes que hacer es cinco o los dos, a las cinco, entonces, de a partir de mañana a cinco, entonces, lo que haces es un móvil a las cinco, ¿sabes? Y otro a las cinco y cinco, para que no haya excusas, porque vas a pagar el móvil un día, lo vas a pagar Entonces, si tú consigues, es como, bro, este tío ha hecho millones de dólares, los ha perdido, los ha hecho otra vez y le está costando levantarse a las cinco, bro Como no es un chiste, ¿sabes? Como un fucking musculitos que lleva cinco años a las cinco y va en un Dacia, ¿sabes? Y este tío, pero sí es lo más fácil, claro, lo más fácil es para él, pero no para él, entonces, tienes que afrontar tu siguiente obstáculo El camino es el obstáculo, y el obstáculo de cada uno es distinto, bro ¿Sabes lo interesante del caso? Y me lo dijo un mentor, que yo me levantaba a las cinco para otra persona y no para mí Porque yo para la gasolinera tenía que levantarme a las seis Exacto, literalmente, y yo sigo levantándome a las cinco para otra persona, no es para mí Yo no me levanto a las cuatro y media por mí, lo hago por otras personas Yo, yo soy de Connecticut, padre de Perú ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien, bien, vivimos acá y te veo y tú, creo que mi color sigue Inspired me a lot, man, like, I was, like, completely broken, like, I was depressed and stuff, like, now, like, it's just crazy, man, like, I'm doing good things now, man, like Keep it up, bro Estamos ganando, bro, literalmente, no hay otra opción, estamos ganando Miquel, Miquel lleva ganando mucho tiempo, pero ahora está ganando a otro nivel Ahora estoy ganando confianza a mí mismo y seguridad A otro nivel, está ganando lo más importante ahí que es lo interno, eso es Y lo espiritual ¿Qué pasa? Ganando como tú Ahí estamos Pero, bro, como va a jalar, tú ya estás ahí en el camino Eso es, tío Claro que sí, ¿dónde eres? Mi hijo te admira ¿Sí? Sí Mándale saludos De Argentina Eso es, Argentina Por ello, bueno, otro, mira, un argentino Dicen que no se puede por ahí, ¿no? Se puede Exactamente Todo se puede Todo se puede, tío Hay que laborar Así, fuerte Mándame un mensaje, tío, conectamos Dime que eres tú, el argentino de Porsche, si me acuerdo Vale Dale calla, tío Masivo, bro, eso ni fucking Fast and the Furious O sea, ¿tú viste en Fast and the Furious estos coches? No, es que hemos superado las películas, bro Literalmente, las películas de Hollywood son amateurs Literalmente No saben No entienden cómo se hacen No entienden cuál es el negocio de Dios No lo entienden, bro ¿Quién hay aquí? Déjame averiguar qué están haciendo por aquí ¿Qué es esto, bro? Wow Masivo ¿Esto no he alquilado? Sí, bro Me los alquilo todos, todos los días Suma, suma Para empezar No alquilan en Estados Unidos un Bugatti Chiron de fibra de carbono expuesto O sea, ninguno Eso es un negocio alquilar Eso no sería un negocio O sea, ¿cómo vas a arriesgarte? ¿Cuánto tienes que cobrar al día para arriesgarte eso? Porque si le da un arañajo ¿Cómo no van a arañar un coche que le es lo más común? Eso no se puede arreglar Tienen que cambiar toda la carrocería Y es un millón de dólares ¿Cuánto tenían que cobrar para poder arriesgarse a hacer eso? Nadie lo pagaría No tenía ningún sentido No sería un buen negocio Es un tema de negocio Es un tema de lógica que los plebeos no entenderán nunca No es el hecho del bugatti, es el hecho del lobo ¿Sabes? De hacer algo que quitar a la gente Nadie puede tenerlo De pocos Exacto, exacto Pero es lo que has dicho Es para subir un nivel para que los que están en el nivel lo más abajo Huele bien ¿Ves cómo funciona, bro? Huele como un carro Lo que vale ya Debe de... Tiene un botón que si le das aparece una colombiana Ten cuidado Que eso ya no lo queremos, bro Bueno, tenemos a Miquel Puedes lidiar con ellos, ¿sabes? ¿Sabes? Viene de los burpees Esto realmente es por lo que pagas tanto aquí por esto, bro ¿Abró la carro? ¿Saco agua? Sí, pilla, pilla, pilla Sí Tienes el combo jet ski activo, ¿no? Claro, bro Mira, ¿ves? Sales al jardín y tienes un yate ¿Sabes? Yo a mí es como... Se me olvida la vida que vivo, ¿sabes? Pero es como... ¿Sabes? Vivir aquí es una locura, bro ¿Sabes? Pero como vivo tan sumergido en... En otras personas Aquí vive el 0,1% de la policía 0,001% Pero es como... O sea, para mí... La gente no entiende... O sea, yo por la experiencia que tengo de conocer a gente de otro nivel de dinero Yo os he conocido que es como otra estratosfera de dinero No compran Nada que... Nada es comprado O sea, ni su coche Ni su casa Nada Es todo un negocio O los negocios... ¿Sabes lo que te digo? Pero claro, todos los plebeos dicen... Pero... ¿Si compras para... Claro, exacto Si compras es porque es un negocio Otra vez ¿Vale? Pero no compran lo que usan personalmente Este era like ¿Sabes? Pero es lo que te dice Si tú te paras a pensar Es como... ¿Qué porcentaje del mundo? Bueno, a lo mejor tú seguramente puedes ayudar al más o menos ¿Qué porcentaje del mundo realmente puede permitirse pagar 55.000 dólares de renta al mes? No, ni uno De renta Estamos hablando de que es tu renta, bro No estamos hablando de gastos de operación de empresa Gastos de no sé qué Seguro de coches Tal Renta de tu casa donde vives Creo que el 8% de la población gana más de 100.000 dólares Y por encima de los 800.000 es menos de 1% Entonces... Estamos hablando de que... El 8% gana más de 100.000 al año Al año El 8% de la población 100.000 al año Desde Estados Unidos solamente Y por eso en Estados Unidos post pandemia Yo vi la última estadística 13% post pandemia Pero si no, nada Y estás hablando de Estados Unidos Es el sitio más rico 55.000 al mes en renta Viene siendo como 600.000, 700.000 dólares mensuales Que básicamente es el salario anual Completo del menos del 1% de la población Exactamente Entonces aquí un doctor se gradúa Después de 8 años de estudio Y légalo 140.000 dólares al año Un doctor que tiene un lao de 300.000 dólares Bueno, en España son 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Bueno, después de 15 años Pero eso es lo que te iba a decir Un neurocirujano se clavó Yo te iba a decir 10 Y se clavó 10, 12 años de estudio Me gusta a veces No sabía que ibas a saber Sabía que él iba a ir a Estados Unidos Para que te hagas una idea Yo me gasto el salario de un año entero De una persona top En Estados Unidos En la renta de mi casa Pero aún así hay gente que Es como, sabes, no sé Bueno, tío Es como Eso es una nueva era De operar Es una manera de operar Que es la correcta Porque es amor Es servir Es operar simplemente Ayudando sin esperar nada a cambio Y eso es lo que me ha traído aquí Literal Y para mí lo que estaba hablando Con Alejandro cuando llegaba Bro, es como Yo me lo estoy pasando como un niño ahora Como Dándole la experiencia a todos ¿Sabes? Es como decía Bro, es que te llevo viendo Esta mansión no sé cuánto tiempo Y es como verlo Sabes Es como Este chaval Simplemente de la ley expositiva Que está recibiendo Va a hacer un por diez En un año Solo por ver esto Eso no lo comprende la gente De las leyes universales ¿No? Por eso Muchas de las cosas de Estados Unidos Es porque tú llegas aquí Y pisas Y ves un Lambo ahí Y dices Espérate Que este es un Lambo Y luego ves otro Y dices Espérate Que hay otro Y luego hablas con el tío Y dices Bro, es un man O sea, es lo que te digo Es como Me ha hablado Es como Él estaba fregando platos Y claro Empiezas a hilar los puntos ¿Sabes? Y si encima te coges un coach Que te hila los puntos Mucho más rápido Y ya Obviamente tú tienes que poner Trabajo, bro ¿Sabes? Vamos, vale Voy a coger un Desde aquí Imagínate como se escucha en el yate Yo no podría estar ahí En el yate Con esa música No puedes hablar No puedo ¿Cómo mando un audio? ¿Cómo trabajo? ¿Sabes lo que te digo? O sea Cuando tú estás ahí No solo No estás No puedes efectuar nada En ese momento Porque la música está muy alta ¿Vale? Sino que estás Si la música está tan alta Que no puedes hablar ¿Qué estás haciendo? Viviendo, ¿no? O Estás perdiendo ¿Vale? Vos historias ¿Vale? ¿Vos historias? Recuerda que es un minuto No tenéis más en un historio Porque no voy a poner un minuto Y contar vuestra historia en un minuto Y centraros sobre todo en tu historia No es tu business ¿Sabes? O sea, por ejemplo Pena cuando tú hablas tu historia No cuentes tu business ¿Vale? Si quieres puedes contar Que al hiciste un video Lo puedes estar rápidamente Pero sobre todo es tú Personal ¿Sabes lo que te digo? Es más como O tal O tal O tal O tal O tal O tal Siéntate en tu vida personal Y los problemas Que has tenido personales Para que la gente conecte con vosotros Y eso realmente Es algo masivo Para que La gente vaya a vosotros ¿Vale? Vamos a hacer O sea, hacemos un push up O bajas y un push up Así Y ahora Bajas y dos push ups Bajas y tres push ups Y subes Bajas y cuatro Así hasta diez ¿Vale? ¿Ok? Bajas y dos push ups 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, seguidaste bien y salía! ¡Vio en la sala de un millón! 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 Sí, y sobre todo si tu miras por ejemplo la gente que hay aquí o sea la gente en las mansiones simplemente es cuanto han tardado en llegar ahí, ¿sabes? porque la mayoría no ha llegado su generación o sea la mayoría viene de generaciones ¿Sabes? Habrá algunos que lo han hecho ellos en su vida, pero es cuánto tiempo han tardado, ¿sabes? O sea, al final es como todo. No, no, no tienes prisa, pero ¿por qué tardar 40 años en hacer algo que puedes hacer en 4 años? ¿No? Con la sabiduría correcta. Y eso se trata, bro. El tiempo es limitado en esta tierra. Tienes que sacar el máximo de ello, ¿no? Al final, eso es ser agradecido con la vida. Es aprovecharlo al máximo. La gente no es agradecida. No, no agradece ni aprovecha nada, bro. Eso simplemente su tiempo va pasando. ¿Qué vamos a hacer para que se pase el día más rápido? Dormir más, drogarme más, tal, ¿sabes? Ok, so. Bajamos y cruzamos una, bajamos y cruzamos otra. ¿Lo sabéis todos? Vale, so. Vamos a hacer un burpee normal, subimos, uno cruzado, subimos, uno normal, ¿vale? Sí, por eso tendrás más, porque tú has ido a otro nivel y al final se desenvolverá en frente tuyo, bro. ¿Sabes? Es así. Es lo que te digo, tú, tú eres como, ¿dónde está? Como, como Sergio, yo ve a vosotros, hacéis dinero, tenéis la mujer, ambos. Nos faltan los hábitos del físico, bro. Cuando llevéis ese área a otro nivel, que realmente es la más importante, es la primera, la salud. Todo va a ir a otro nivel, bro, máximo. O sea, simple hecho de, cuando tú tengas abdominales, vas a poder exigir a tus empleados abdominales. ¿Sabes? Como, no, vosotros tenéis, y cuando los tengas y tengas tiempo con ellos, tengas confianza, yo si tuviera una empresa y empleados, aquí o estás en forma. Sí, aquí o estás en forma o a la calle. O sea, aquí yo puedo, yo puedo contratar a un tío que tiene una panza enorme, pero si me viene y me dice, no, bro, tengo una panza, pero voy a ser una bestia. Yo leo tus fucking huevos, te voy a contratar, y más te vale cumplir palabra, porque como pasen tres meses y la panza sigue igual, ahí está la calle. Y, y el primero que lo haga, le das a la calle, y luego los otros van a hacer como, wow, espérate, que no era broma, ¿sabes? Y se van a poner las pilas, y tú vas a elevar el estando, tanto en tu empresa. Bro, o sea, porque lo que dices. Entonces, tú, y es un proceso, obviamente, bro, no les puedes pedir tanto, tú has hecho mucho, pero no te relajes ahora, es, ahora sabes que es tu físico, y cuando tú, que ya estás ahí, bro, tienes la forma, tienes la masa, es simplemente de cortarlo, que es fácil, bro, es, bro, en tres meses puedes estar rajado por venas por todos los lados, ¿sabes lo que te digo? Y, y cuando salgas ahí, vean eso, bro, les pones a otro nivel a todos, a todos, ¿sabes? Tendrón la vida, yo sabía que yo tenía que hacer algo grande, yo sabía que yo no estaba destinado a eso. Así que, decidí dejar todos los vicios, decidí centrarme en mi a muerte, decidí empezar en e-commerce, que es a lo que me dedico actualmente, Y me dedico también a enseñar a gente A que la aparta con su e-commerce Y familia, todo ha mejorado Desde que decidí elegir mi camino Ahora soy verdaderamente feliz, no como antes Estoy haciendo, he hecho ya meses de más de 30.000 euros De beneficio, gracias a Yado Y gracias a e-commerce Atrapado en el sistema, escapado con e-commerce, ahora enseñarlo Brutal, increíble bro, eso es Miquel, cuéntanos tu historia bro Estamos aquí con amigos Yados Haciéndonos barpees Tanto le gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí Con gente que nos ayuda a estar mejor cada día A superarnos, yo era un gordo de 120 kilos Y ahora pues bueno, no estoy Para enamorar mujeres, pero algún tanga que otro Me tiran, entonces Aquí estamos luchando día a día, esfuerzo, sacrificio Constancia, dedicación Y a darlo todo, levantado temprano y poniendo el trabajo Eso es masivo bro, brutal Ale Yados, una bestia, este hombre Ha evolucionado interiormente O sea, es un cambio masivo Masivo para su familia, para él y para todo su entorno Es lo que tienes que hacer todos Cuéntanos tu historia bro, masiva Bueno, dominicano, de pura sepa como dicen Vine a Miami y a Estados Unidos con el sueño americano Terminé haciendo un millón de dólares a los 25 años Menos de un año después de haberlo hecho Lo perdí todo por no tener los hábitos correctos Después me levanté de nuevo, millones de nuevo Y ahora estoy trabajando en el físico nuevamente Así que cada uno de ustedes puede hacerlo Si tiene los hábitos correctos Y la habilidad de vender Así que enfóquense Bien, brutal ¿Y a qué te dedicas exactamente, máquina? Bueno, ventas digitales He tenido clientes como Padre Rico, Padre Pobre Robert Kiyosaki Los mas duros y grandes en la industria del marketing Y ventas digitales han sido mis clientes Y yo soy la persona que está detrás De los sistemas de venta de ellos Ahí estamos Masivo A darle caña, bro Claro que sí Ahí la tenemos Hey máquinas Day one de la Mastermind reventado Hemos estado haciendo Mastermind todo el rato Literalmente aquí hemos podido llegar Al punto débil de cada persona que hay aquí Cada uno es un punto distinto Lo importante es que sepan qué es Y que ahora trabajen en él Y si ahora trabajan en él ahora En seis meses La historia será distinta Así es Así que es lo que digo, bro Mastermind tu pre-a millón Nunca ha hecho, nunca ha visto Y no se puede fucking replicar Cuando hice el primero Hace como un año Yo visualicé Que iban a llegar todos los supercoches Y aquí los tenemos ¿Sabes lo que te digo? O sea, aquí hay gente que hace millones Aquí hay gente que está en forma Aquí hay gente que está conectada con Dios Aquí hay gente que tiene unos hábitos brutales ¿Vale? Pero ¿Cuál es el objetivo? Cada uno domina un área Yo domino muy bien todas las áreas Entonces cuando todos dominan muy bien todas las áreas Pues te están ofendiendo a ti y tu panza, monstruo Let's go ¡Ven!